Más allá del punto, les permite jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga. Buenas tardes para todos. El balance es complejo porque se termina la fase de grupo. Primero como entrenador de River, habiéndome formado como jugador de River y como hincha de River, yo sé que el hincha se fue molesto hoy, que no se conforma solo con la clasificación. No estamos festejando nada dentro del vestuario porque hoy el principal objetivo era jugar bien, ganar y por último clasificar primeros. No lo conseguimos. Creo que nos está costando mucho romper esas defensas de bloque bajo que nos están haciendo en los últimos partidos, como nos hizo Huracán en el Monumental, como nos hizo hoy en la mayoría del tiempo en el Instituto, porque volvimos otra vez a ser los poseedores de la pelota la mayor cantidad de tiempo, creo que con 70-30, algo así aproximadamente, lo cual no garantiza siempre ganar, tener la pelota, cantidad de centro, hemos gravitado poco. A veces también la palabra eficacia o la contundencia ayuda mucho. A veces no hace falta llegar tanto para ganar. Hoy hemos tenido mucho, mucha pelota, hemos jugado muchísimo tiempo en campos rival. Vuelvo a repetir que nos faltó lastimar más. Pero les puedo asegurar y les prometo que vamos a seguir exigiéndonos al máximo para corregir los detalles, porque en definitiva el fútbol es una suma de detalles. Y vamos a haber preparado para estos play-offs. Martín, aquí Julio Martínez de Agencia Teleam. Se te ve bastante molesto por lo que acabas de decir en esta primera respuesta con el rendimiento del equipo. ¿Qué te preocupa más de cara al futuro, esta falta de profundidad, de contundencia? Y si crees que en el segundo de los tiempos River termina un poquito desdibujado tácticamente. No, primero no estoy, quizás se me vea molesto porque seguramente esté sonriendo menos que cuando uno gana. Pero en definitiva es lo menos importante, como esté yo. Porque lo importante es que mañana volvamos a entrenar, que seamos autocríticos, que hagamos un análisis, que le busquemos la solución a lo que hoy no nos está permitiendo ganar. Fuimos los mejores del plano doméstico a lo largo de todo el año. Ahí están los números en la tabla anual. Siendo aún el equipo que más goles ha hecho o ha convertido en la tabla en estos 11 meses que estamos acá. Incluso en este torneo que terminamos segundo en esta fase de grupos, fuimos el equipo que más goles hizo. Bueno, ahora estamos en una fase, en una etapa donde nos está costando muchísimo hacer goles. Vamos a hacer muchísimo énfasis en corregir eso. Y desdibujado, bueno, es mucho más fácil replegar y esperar y que pase el tiempo y a ver cómo podés contraatacar. Nosotros no somos eso. Obviamente los rivales nos esperan a ese momento de imprecisión por el desgaste del momento del partido. A mayor desgaste, empiezan las imprecisiones. En las imprecisiones eso intentan de aprovechar esas pocas situaciones que hoy nos están generando. Porque creo que Franco Armán en el primer tiempo, no sé si tuvo alguna participación. Bueno, hay para hacer un análisis, hay para hacer un balance. Y estoy convencido que estamos muy preparados para las play-offs. Martín, aquí, para Continental. En su momento pusiste Herrera, que hoy no concentró, Simón de 4, Casco de 4. ¿Probaste a Pablo Díaz de 4 el otro día en la... No, mentira. Bueno. Pablo Díaz había llegado, no había entrenado. Pablo Díaz se entrenó ayer por primera vez. Bueno. Entonces, no me informen mal. La pregunta va, que vas probando varios variantes de 4. ¿Te preocupa esto que el lateral derecho no lo tengas afirmado? Digo, porque vas probando mucho por ahí y por ahí se ve que no termina cerrándote ninguno. Para vos no me estarás cerrando ninguno. ¿Por qué creés que no me cerro ninguno? No, porque como vas rotando... Vos rotando porque Santi Simón llegó de Japón, casi ni durmió estos días. Igual que Pablo Solari. Por eso arrancó Casco ahí, que entrenó dos semanas con nosotros acá y en su día también. Tuve la posibilidad en estos meses, además de ser competitivo, porque hemos llegado hasta la última instancia, hasta la última jornada, hasta la jornada 14, con la posibilidad de ser primeros de grupo, de darle posibilidad a chicos para que demuestren para qué están. Pero no, no es que estoy descontento. Milton es un soldado que sé que puede hacerlo por izquierda, por derecha, más abierto, más adentro, más alto, más bajo. Milton ya es un jugador de jerarquía de la trayectoria de Milton. Sé que lo puedo utilizar de cualquier modo. A Santi, Santi volvió a jugar en la selección sub-23, en la selección argentina, que no es poca cosa, otra vez del lateral derecho. Y creo que lo hizo muy bien hoy al ingresar. Lo había hecho muy bien también en central. No lo saqué por una cuestión de rendimiento. Tenía amarilla, contra Campas, decidí que ingrese Andrés, lamentablemente a los dos minutos lo va a molestar. Para ustedes no estaré contento, yo estoy muy contento, sí, con el rendimiento de mis jugadores y sobre todo desde el esfuerzo y desde el sacrificio que hacen. Porque todos los jugadores que se fueron reintegrando a lo largo de la semana que iban volviendo a la selección no se quería perder en el entrenamiento, a pesar del desgaste que eso genera, eso demuestra el compromiso que hay en el grupo. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Jorge Omanino, aquí a tu izquierda, de Regno Monumental. ¿Te preocupa la actuación del equipo en el segundo tiempo? ¿Por qué? Como que se desequilibraron un poquito e Instituto le generó situaciones claras de gol, ¿no? Como para ganar el partido. Es fútbol y puede pasar que te llegue una vez el rival o dos, tuvo una tapada importante franco, creo que la otra fue de córner, espero no equivocarme y poco más. Dio esa sensación de que a veces estamos tan lanzados en el campo rival que si ellos aprovechan una transición rápida, como nos supieron hacer algunos equipos, genera situación de peligro. Pero si yo juego la mayor cantidad de tiempo en el campo mío y no paso la mitad de la cancha, ahí sí ustedes se van a preocupar mucho más. Estamos en esa búsqueda. A mí me gusta que el equipo sea dominante. Sé, te repito que sé la preocupación del hincha hoy, al cual le agradezco que haya llenado esta cancha. La escenografía era hermosa, muchísimos cánticos, muchísimo apoyo para el equipo. Le agradezco eternamente el apoyo que hemos tenido desde el primer día y que seguramente los vamos a seguir teniendo en estos play-offs que comienzan. Pero creo que nos optimamos mucho más que Instituto como para poder ganar. Buenas noches Martín, Néstor Scorpanetti para Equipo Millonario M1090. El mal momento que está atravesando River, esta meseta que le hizo acercar solo un punto de los últimos nueve posibles, ¿lo buscás por rendimientos individuales que no están en su mejor faceta o es algo que ves en el grupo o en el equipo? No, ahí soy yo el responsable de que el equipo encuentre el mejor mecanismo, el mejor funcionamiento por distintas necesidades o por distintas circunstancias. Fuimos cambiando piezas, lugares, se fueron incorporando para este torneo jugadores nuevos. Si los trajimos hay que darle la posibilidad también de que participen. Hoy creí, por ejemplo, que Facundo Colidio podía romper mucho más a los espacios. Entonces, como volante delantero desde atrás de Salomón podía romper mucho más. Sigo en ese análisis que es necesario para que, en definitiva, el equipo juegue bien. Y obviamente la responsabilidad de que el equipo no esté pasando el mejor de los momentos es de mí, está claro. Bueno, Martín, buenas tardes. Hernán Santalcino por la Sintonía Monumental. Bueno, la está rompiendo el diablito Echeverry en el Sub-17 y al resto de los chicos. Vos naciste futbolísticamente en River y un poco que, indudablemente, considero yo que está sintiendo la presión de intentar hacerle lugar a los chicos porque llama la atención que a lo largo de todo el año no tuvieron chance prácticamente en partidos oficiales los jóvenes de River y, bueno, y es un poco, por lo menos para mí, es llamativo de alguien que nació futbolísticamente en River. Entonces, digo, ¿puede ser que vayan a tener lugar de ahora en más estos chicos que están rindiendo tanto en el Sub-17? Sí. Cuando yo llegué a River, a Echeverry, sabía que era el diamante en bruto a potenciar. Prácticamente hasta finales de marzo, principio de abril, no sé, no quiero ser demasiado desprolijo con la fecha, pero más o menos estimativamente por ahí no lo vi, porque de lunes a jueves se entrenaba en el predio de Ezeiza para jugar el sudamericano. Y bajaba a jugar los fines de semana a la reserva. Después empezó a entrenar con nosotros. Nadie discute y nadie duda del talento técnico que tiene Claudio y también de la inteligencia para resolver de diferentes circunstancias. Le costó muchísimo la primera etapa desde lo físico para con nosotros. No es lo mismo jugar con chicos de 16 años, no es lo mismo jugar con los chicos de 16 años a jugar en la reserva y muchísimo menos de la reserva a jugar o entrenarse con primera. Pero les aseguro que la convivencia estos meses dentro de un vestuario con los líderes que tenemos dentro del vestuario, más los entrenamientos extensos en el cual Claudio ha mejorado muchísimo desde el aspecto físico, del técnico, es simplemente seguir dándole la pelota porque ahí va a evolucionar él solo. Bueno, lo ponen en el presente que hoy lo tienen en el sudamericano, perdón, en el mundial. A mí me alegra muchísimo por él, tanto así como por Ulises Jiménez, por Ian Subiabre, por Augustin Roberto, por Franco Mastantono. La verdad que los chicos son chicos y hay que acompañarlos desde cerca en el proceso de evolución. No es por comparación, pero si no te doy un ejemplo, Julián Álvarez tributó a los 18 años en el año 2019-18 y se puso titular en el 2021. Y ahí está Julián Álvarez, campeón del mundo y ganó de todo. Echeverry es de River, hace los 8 años que estaba acá, lo apreciamos, él quiere muchísimo con la institución y lo vamos a disfrutar. No quepa ninguna duda, él está predestinado a jugar en River y lo vamos a acompañar. Y ojalá que cuando vuelva no esté cansado porque se tiene que poner a competir con nosotros. Buenas noches Martín, acá Luciano Castañares para Banda Roja Millonaria. Te quiero preguntar por un nombre puntual que generó mucha expectativa en su regreso, por su identificación con River, por venir de donde viene, por Manu Lanzini, que hoy le tocó salir en el entretiempo. Digo, ¿qué análisis haces hasta el momento del rendimiento de Manu? Sí, bueno, no es una cuestión de rendimiento. Hoy arrancó un poquito Nico más hipergenético desde otra posición más arriba. Y lo dije antes, decidí que sea Facundo el que haga atrás de Salomón más profundidades y Nico desde una posición que ya conoce, porque Nico juega de todo ahí en el medio. Bueno, arrancar con ese cambio de ritmo que tiene él de frente, tiene remate también, entonces podía romper, bueno, con las características que tiene Nico. Le tocó salir, creo que por primera vez en el entretiempo, no es nada grave, en Manu se entrena y está bien y va a seguir compitiendo. El cambio de casco, por si lo querés saber o que no haya sido una pregunta, lo pido él por un golpe. Última pregunta. Martín, buenas noches. Marcelo Brachetti para Espléndid. Recién hablaste justo de los remates. Y salvo el de Agustín Palavecino, que atajó bien el arquero de instituto, no recuerdo muchos remates. ¿Eso te preocupa un poco que River por ahí quiera meterse por momentos pareciera con pelota y todo al arco y que no busque remates de fuera de área? Sí, bueno, casualmente por eso entró Agustín, que tiene gran remate desde afuera, que también rompe desde atrás, con gran cambio de ritmo como Nico. Y bueno, entre Aliendro y Agustín, opté por Agustín porque justamente tiene remate. Es una también de las cosas a trabajar. En el último tercio del campo, remate los centros, el pase filtrado, atacar la profundidad. Como dije con anterioridad, vamos a trabajar fuertemente para este playoff y le prometo que River va a estar muy preparado para competir. Buenas noches, gracias. Buenas noches.